San Petersburgo, Rusia, el defensa de la selección francesa Samuel Umtiti, autor del tantio de la victoria en la semifinal contra Bélgica este martes, aseguró en declaraciones al canal francés TF1 que los Bleus, estamos escribiendo nuestra propia historia, al recordar los 20 años del primer título mundial. Lea también, Francia vence 1 a 0 a Bélgica y es el primer finalista del mundial, hemos jugado un gran partido y era lo que se necesitaba para llegar a la final, declaró el defensor, que anotó de cabeza en el minuto 51. Estoy orgulloso por todos, añadió. Samuel Umtiti celebrando su anotación ante Bélgica, AFP al recordársele que Francia disputará una final mundialista 20 años después del título ganado en casa en 1998, el defensa del Barcelona aseguró, ellos, la generación Zinedine Zidane, hicieron su trabajo en el 98 y nosotros estamos escribiendo nuestra propia historia y por el momento nos va bastante bien. Bien, hemos alcanzado uno de nuestros objetivos, que era llegar a la final, y estoy muy contento por ello, concluyó, esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol Samuel Umtiti selección de Francia mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Rusia 2018 ¡Gracias!